Y llega Star-Chan en la décima temporada extendida de The Walking Dead, compuesta de seis episodios. A la nueva entrega se suman las estrellas invitadas Robert Patrick como Maze y Hilary Morton-Borgan como Lucille, junto a la nueva coprotagonista Okia M. Aguwari, como Elaya, entre otros. En episodios anteriores se vio la caída de Alpha y el final de la Guerra de los Susurradores. El reino cayó, Hiltop fue virtualmente destruido y Alejandría abandonada en preparación para la batalla final. Los supervivientes quedaron atrapados y separados, sin embargo, al enfrentarse a una muerte casi inminente, se unieron para luchar, culminando en la muerte de B, que trajo alivio a las comunidades. Los seis nuevos episodios encontrarán a los sobrevivientes tratando de recuperarse después de la gran destrucción que dejaron los susurradores a su paso. A medida que resurgen traumas del pasado, los años de lucha pesarán sobre ellos, exponiendo sus lados más vulnerables. Mientras que cuestionan el estado de la humanidad, el estado de su comunidad y sus propios estados mentales, ¿encontrarán la fuerza interior para seguir adelante con sus vidas, amistades y grupos de la misma forma? Basada en la serie de cómics escritos por Robert Kickman y publicados por Image Comics, The Walking Dead sigue la historia de los meses y años después de un apocalipsis zombie junto a un grupo de sobrevivientes que viajan buscando un hogar. The Walking Dead, temporada extendida, todos los lunes, a las 10 de la noche, for Star Channel. The Walking Dead The Walking Dead